El Instituto Mexicano para la Competitividad La Educación Básica y Posteriormente La Educación Inglaterra Superior Con Conocimientos y Dominio del Idioma Inglés Ahora, tenemos que poner sobre la mesa que es un proceso largo Y ya un poco hacía referencia a lo dicho por el Secretario de Educación No es un programa en donde vamos a ver resultados del día, de la noche a la mañana Al contrario, en el corto plazo, es decir, en los siguientes años Un papá, una mamá, no va a ver ningún cambio en la realidad de la escuela de sus hijos No vamos a tener en el siguiente ciclo escolar más maestros que hablen inglés Ni más horas de impartición de las lenguas de inglés en el currículo Y el reto primordial es, primero necesitamos encontrar y capacitar a todos estos maestros de inglés Que puedan llenar las vacantes en las escuelas Y poder comunicar eso y enseñarle eso a los niños de México Entonces, en este primer planteamiento, el próximo mes habría el primer concurso Para poder competir por estas plazas Estos maestros van a estar concursando las primeras 398 plazas Para las normales Estos primeros maestros que ya se van a incorporar a las normales Dando clases a partir de este ciclo escolar Ya en un mes y medio Van a dar clases a 20 normalistas a la vez En 4 diferentes turnos Lo cual implica que le estarían llegando en esta primera etapa Alrededor de 32.000 maestros Entonces, ya... Futuros maestros, digamos, ¿no? Sí, a futuros maestros, exactamente Y va a tomar varios años para que estos maestros Entren ya o se coloquen en plazas Que tengan, en donde puedan estar dando clases a los alumnos Entonces, una vez más, va a ser un proceso largo Pero creo que es un planteamiento muy interesante Es una ruta muy clara de cómo queremos llegar en la educación pública Hacia la meta, al final Que es esta realidad distinta Creo también que hay un reto ahí Que tenemos que mencionar Que es el hecho de que la primera generación que ingresa a las aulas Va a ser una generación que ingresa cuando ya no está este gobierno en el poder Es decir, después del cambio de gobierno en el 2018 Entonces, es importante que toda la infraestructura Quede muy sólida para que este proyecto se continúe Y que realmente sí veamos cambios Alexandra, ahora, ¿cuánto tiempo te imaginas que va a tardar Para que la primera generación de niños salga de la secundaria hablando inglés? ¿20 años? ¿15 años? ¿30 años? Pues mira, Carlos La CEP dice 20 años Probablemente sería alrededor de 20 años Si piensas que la primera generación de normalistas va a salir en 4 años Después estos normalistas se tienen que echar Alrededor a lo mejor de 10 años con estos chavos Para que realmente alcancen un dominio de inglés Que se pueda reflejar en un dominio profesional de la lengua Que nos permita aspirar a empleos en donde se utiliza el inglés Entonces, a lo mejor de 15 a 20 años 15 años en un escenario optimista 20 años en un escenario a lo mejor un poco más realista Pero sin duda tenemos que empezar por un lugar Y creo que este planteamiento de realmente poder llegar a cifras de maestros Que podamos después aspirar a tener maestros de inglés En todas las aulas del país Se tiene que empezar así El planteamiento también que me parece interesante es ofrecer plazas Para estas plazas en las normales Que son muy competitivas frente a sueldos en el mercado Entonces, probablemente quienes veamos que están compitiendo por estas plazas Van a ser personas que a lo mejor ya dan clases en escuelas privadas Que ya dan clases en institutos o en centros de enseñanza del inglés La oferta de la CEP es pagar 21 mil pesos al mes libre Con todas las prestaciones de ley Que aparentemente están muy por encima del promedio del mercado Específicamente para maestros de inglés Entonces, es un planteamiento interesante Muchísimas gracias Alexandra Zapata Quien es cabeza del programa Mejora tu Escuela Del Instituto Mexicano para la Competitividad El INCO Alexandra, muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!